Ayer la pasamos de lujo, ayer gracias Escobedo, gracias a su gente, gracias por apoyar, que vivan los niños. Cuarto día de Bailando para que vivan los niños, la tarde de este jueves, la plaza principal del municipio de Escobedo, fue la pista de baile para este nuestro evento. Por cuarto día consecutivo, compañeros de Televisa Monterrey y estrellas invitadas de la Ciudad de México fueron el deleite de los ahí presentes. Jorge Almaraz fue de los primeros en llegar a sacar brillo a la pista, seguido apareció Miguel Charles, quien le entró a la bailada, aunque dejó saber que no es lo suyo. Y quien fue bien aprovechado por algunas bailadoras, fue Ernesto D'Alessio. Una verdadera maravilla, Escobedo, felicidades. Oye, ve que gente tan bonita. Tengo dos pies izquierdos, Poncho, pero cuando se trata de ayudar, no sé de dónde me sale lo bailador. No, bien contentos. Agradecerle a la gente que ha estado en los distintos municipios, en los distintos puntos, ayudando sobre todo a Arena y a estos niños tan especiales. Emir Pabón y el actor Pablo Lai de los invitados especiales en esta tarde. No voy a tener el gusto de estar en Escobedo, la plaza está preciosa, la gente está increíble. Estoy feliz, feliz de poderles estar con la gente de acá y regresarle algo a los chamacos. Quienes pusieron el ambiente en este cuarto día fueron algunos grupos como Desigual Certero y La Banda Furiosa. Hoy llega el quinto día para que usted disfrute de un buen baile y de paso nos ayude con su aportación. Hoy en el parque, Las Arboledas de San Nicolás es el lugar de la cita para que juntos logremos que este próximo 29 de abril, que avivan los niños. Con imágenes de José Almanza, Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.